Nuestro invitado de hoy es una gran persona, es periodista y hace poco estenó su documental Paraguay, droga y banana. Hoy tomaremos un café con Juan Manuel Salinas. Bueno, qué placer compartir dos cafés y dos tortas gigantes. Y acá estamos, mira, yo comencé ya. Antes de empezar a grabar ya no. Me encanta. Bueno, Juan, más felicidades por Paraguay, droga y banana, que está haciendo un número increíble. Sí, sí, fue una sorpresa por un lado. Todos sabemos que el documental es más difícil en cine. Más en Paraguay, ¿no? La gente piensa que es aburrido. Claro, tiene ese concepto, ¿no? Confiaba siempre de que, bueno, el tema era fuerte, un tema... Polérico. Claro, era polérico, pero si bien era contar algo histórico, digamos, era la historia de tener narcotráfico, los inicios de ser el foco, también es como actual, porque todo el mundo habla de la narcopolítica. Sí, y ahora hay series, hay novelas, hay películas. Entonces, bueno, en el medio de que todo el mundo habla de la narcopolítica, yo salí diciendo, bueno, yo les voy a contar cómo comenzó la narcopolítica. La narcopolítica, claro. Entonces, bueno, eso obviamente despertó curiosidad, hizo buenas cifras cuando arrancó y hubo un boca a boca. Indudablemente hubo un boca a boca. Por eso, en la segunda semana ya hubo más gente que la primera. Claro, por eso aumentó en la segunda semana un 2% y en las redes se ve que la gente recomienda. Entonces, bueno, obviamente el boca a boca siempre, si bien yo promocioné, hice también ruido en medios, pero también el boca a boca fue decisivo. Pues la gente apoya, la gente recomienda, etiqueta y así, bueno. Y todo hiciste vos, o sea, desde la investigación hasta la producción, también dirección, distribución, marketing, todo. Claro, bueno, ya, digamos, desde un inicio, el guión y la dirección iba a ser mía desde un inicio, ¿no? Cuando se programó. Obviamente que después terminé haciendo todo yo porque, bueno, también era, digamos, tenía un presupuesto, un fondo, pero tampoco era un fondo demasiado, entonces, si no tenía un presupuesto como para contratar un equipo de gente. Yo si hubiera tenido presupuesto, si hubiera contratado al menos dos periodistas o tres periodistas, para que me hagan ciertos trabajos, pero, bueno. Que vos conocés también como el medio, porque trabajaste en medios y trabajás todavía en medios. Claro, claro. Seguís trabajando en medios. Pero, bueno, no tenía el costo y entonces, bueno, entonces era también yo, era ser yo. Y también, sí, también distingüí yo también. Claro. Y es, digamos, un piquito, como te dices, muy distinto a lo que veíamos hace cinco años cuando hacías farándula ahí en la tele. Claro, bueno, claro, esa es la parte mediática que eso siempre sucede, de que la televisión es tan fuerte que justamente la gente de por ahí se acuerda más de lo que me hicieron en televisión. Claro. Pero, digamos, yo ya había hecho cosas antes de usar. De periodismo de investigación. Claro, había hecho y trabajo como periodista, pero también había hecho cortos, también había hecho... Un libro. La novela, que había incursionado también en literatura. Pero incluso yo había hecho un informe sobre el crack, sobre el consumo y el tráfico de crack en las calles que se emitió en Canal 13. Se emitió en el programa de... en ese entonces era bien temprano, era. Y después era MQM. Yo había abordado el tema y ahí también fue una experimentación también de cómo iba a trabajar después. Y bueno, eso fue... pero bueno, claro, la gente todavía te relaciona más. Se queda un poquito... Entonces para muchos fue una sorpresa, ¿no? De verme con un producto así fuerte y que nunca se había hecho realmente. Claro. ¿Y a vos te parece que otras personas se van a animar a hacer documentales que abordan este tema o temas así también bien profundos? Yo creo que sí, o sea, se tendría que hacer. A veces pasa que en el sector a veces hay gente... Por ejemplo, yo hice una película que de alguna manera Andrés Colmán en su artículo decía que es el primer audiovisual o es la primera película de cine político que se hacía. En Paraguay. En Paraguay, claro. Entonces, de mi punto de vista, digamos, no es la obra de una militancia. Yo no tengo militancia política. Claro. Entonces, tampoco mis padres fueron exiliados, digamos, no, 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 no. Claro, está potaturado en la época de la época. Claro, entonces, digamos, hace que yo tenga una mirada, quizás, por decirlo de alguna manera, un poco más fría. Claro, estamos hablando de rabia ni nada. Entonces, claro, una mirada más observadora. Entonces, yo creo que eso se vio reflejado y por eso también la gente también acudió. Era simplemente demostrar fragmentos de la historia, o sea, partes de la historia contemporáneas que no se había profundizado, ni se habían analizado tampoco bien. Claro. Sacando programas como El Ojo, en su momento, que yo toco el tema. Que se tuvo, incluso, era claro, levantar por lo que había pasado, la que falleció el papá. Entonces, eso también llamó la atención. Este, la gente fue, últimamente me dijeron que están yendo hoy muchos jóvenes. Qué bueno, gente también se conectó, ¿verdad? Claro, que se están acercando, que se les desplazó curiosidad. Y eso está genial. Eso está genial. Es genial. Y bueno, podemos ver la película en los cines. Y por último, Juanma, para después ya poder comer y disfrutar de esta bebida, que está riquísima. Tenés ya otro proyecto también que nos quieras comentar después de terminar todo el marketing y el recorrido del festival de Paraguay, Drogas y Bajana, mientras masticas. Sí, realmente, realmente, mi interés en el cine siempre fue ficción, realmente. De hecho, yo ya había trabajado como guionista en Telefuturo, en las dos novelas que hubo, De Mil Amores y Papá del Corazón. Ah, claro. Pero si las últimas, después ya hubo una o dos más. Debo decir, claro, fui guionista adaptador, ¿no? Porque los guionistas de un autor argentino, yo trabajaba con un equipo en adaptar a Paraguay. Claro. Entonces, mi idea era eso. Nunca me había planteado un documental. Lo del documental es que realmente surgió. Fue una cosa que surgió en el camino y sin darme cuenta ya estaba armando algo. Claro. Entonces, obviamente que mi intención es ficción, pero sí, ahí tengo tres, cuatro, tengo un guion terminado que les falta todavía trabajar un poquito. Y tengo dos escaletas que están ahí. Escaletas son como una estructura de... Como un borrador. Claro, un borrador de guion. Y sobre eso tengo que trabajar, pero están, hay, por eso digo, hay tres historias que están ahí. Espera. Que tienen un semi-armaje, digamos. Me encanta. Bueno, gracias de vuelta. Buen provecho, salud por tu documental y por todo lo que se dieron y también por el año que viene. Sí, totalmente. Así de lejos salimos para que no se rompa nada. Claro.